¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy muy bien Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal El día de hoy, como pueden ver, está todo muy rosado el día de hoy Y eso es porque es lo que me inspira este vídeo Como pudieron haber visto en el título y en la miniatura de este vídeo Hace aproximadamente 6 meses o 5 meses estamos probando una colección de L'Oréal También inspirada en dulces, porque al fin y al cabo ambos son dulces La primera colección que les hice reseña fue la de Les Chocolates Los chocolates en español La colección de labiales completa, probamos y no vieron ese vídeo, váyanlo a ver Si me acuerdo les va a estar saliendo la tarjetita, si no, váyanlo a ver Vayan a buscarlo en el canal Y el día de hoy tengo el agrado, el placer, la felicidad de poder estar trayéndoles otra reseña Está al revés Otra reseña de su última colección, Les Macarons O los macarrones, como le diría yo en español, argentino, medio bruta Vamos a estar probando su última colección de labiales que sacaron Esta obviamente por el tiempo, la estación en la que la sacaron Como pueden ver es una colección muchísimo más colorida Habíamos visto en Les Chocolates Eran todos como colores más marrones, más profundos, rojos Y en esta como pueden ver son colores muchísimo más divertidos y más alegres Sin olvidar los colores también que son como un poco más para el día a día Por ejemplo veo que ya hay un color que podría llegar a pasar como nude Así que para serles sincera, recibí este paquete hoy y estoy que me muero por probarlo Así que vamos a comenzar a hacerle swatch a toda esta colección Bueno, primero para empezar, este es el paquete que le mandan, digamos, a la gente que trabaja con la marca Ustedes no sé, creo que no, no lo venden así en tiendas Ustedes si van a comprar el labial, van a poder conseguir simplemente el labial así sueltito Seguramente, no encuentro la marca, ahí está Seguramente lo encuentren así en display de perfumerías y farmacias, etcétera Bueno, y efectivamente como les dije, como sospechaba Tenemos dos o hasta tres colores que podrían pasar por colores nude Así que no me vengan a decir, para esta colección En esta colección hay para todos los gustos Tenemos dos, cuatro, seis, ocho labiales que probar Mis labios están como que Juli me quiero morir, Juli bye, me quiero ir Porque, es cierto, en el último video que les hice Que era una reseña de maquillaje nacional También si no la vieron les va a estar apareciendo por acá Si me digno ponerla Ustedes me sugirieron que les gustaba más que pruebe los productos de mis labios O sea, eran, probé, creo que tres labiales Y solo me probé uno Así que por eso las reseñas a partir de ahora Siempre, siempre, siempre me van a ver probarme los productos Para que ustedes, como tienen razón Vean cómo se ve en mi tono de piel Y se pueden inspirar de cómo les quedaría a ustedes Pero bueno, sin tanta charla Vamos a comenzar Vamos a hacerle swatch a todos estos bebitos Y lo más importante Mis expectativas están como que en el cielo Porque la colección de chocolates me gustó muchísimo Pero muchísimo Y sobre todo el aroma a chocolate prometía demasiado Así que vamos a ver a qué huele esta colección de los macarrones Y listos y listas para empezar un poquitito más de cerca Voy a empezar en el orden que viene en la cajita Pero no están en orden así de más clarito a más oscuro Siendo el primero el 820 Vamos a llamarlos por los números Así es más fácil para todos y para todas después irlo a conseguir Este es el 820 Como pueden ver está cerrado Y este va a tener el honor de ser la prueba del aroma A ver si realmente huelen a macarrón o no estos labiales ¿Qué dicen ustedes? Cuando hago los swatches pongo la cámara de una forma distinta Así que no entro Pero quiero grabarles mi reacción La verdad no sé que huelen los macarrones para serles sincera Pero huele dulce Les juro que si tuviera los ojos cerrados O sea, sacaría la lengua tipo Y como les dije vamos a comenzar con los swatches Entonces este es el 820 Es una fórmula mate como pueden ver Qué color hermoso Para continuar tenemos el 822 Que también podría ser considerado un color nude Un poco amarronado Y así es como hace swatch este color Le damos la bienvenida al color 834 Y mientras lo agarraba pude leer que dice Ultra Mal Mate Liquid Lipstick O sea, todos los labiales son en terminado o en fórmula mate Igual, igual que la colección de Les Chocolates Les Chocolates O como se diga Y wow, la varita se ve No sé, se vio como súper fosforescente cuando la saqué Ah no, este color Desde ya les digo que este color va a ser mi favorito De hecho, Joa me regaló uno de una marca con la que ella trabaja Que son los equivalentes en verdad a los Ultra Mate Liquid Lipstick Ahora Les Macarons Y antes Les Chocolates de L'Oreal Que son los Mate Ink de Maybelline Hay un color que es muy similar Pero este tiene como un tinte más rojizo Y les juro que va a ser mi favorito Acuérdense de esto Wow, pasamos al color 840 Y miren lo que es este color Violeta, violeta, violeta Apenas lo vi Me hizo acordar a... Ay, no me acuerdo cómo se llama Es de MAC el labial Viva... No, Viva Clam no es Ay, no me acuerdo cómo se llama Pero fue uno de mis primeros labiales de MAC Y es igual el color Si me acuerdo se los voy a dejar escrito O se los voy a decir La cámara se volvió tan loca que desenfocó Es igual un color de MAC De verdad que les digo Es súper, súper igual Nunca me voy a olvidar de ese tono Porque fue mi primer labial de MAC Heroine, ahí está Heroine El color Heroine de MAC La cámara quiere hacer de las suyas Es súper, súper igual a Heroine de MAC De verdad, es súper igual Nos vamos al color 828 Y este podría llegar a ser como el rojito de la colección Pero tiene como un tinte fucsia Vamos a ver ahora cuando hagamos los swatches Vamos a ver acá Wow No, este color grita primavera-verano O no O no que sí Súper, súper Primavera-verano Acá tenemos al 818 Y como habrán escuchado Los números iban subiendo Y es porque iban subiendo de tonalidad O sea, cada vez eran más oscuros Y yo les dije como que sentía que no venían en orden Este es 818 Y siento yo que pertenece a los nude también Con un terminado un poco más rosa O sea, viejo, bien frío Pero van a ver ahora que es el más clarito de la colección De hecho hasta ahora es el número más bajito Y sí, como pueden ver Es el color nude más clarito de todos los primeros tres Podríamos decir que probamos El color 830 Estoy que me muero por probarlo Porque la verdad no sé qué esperar No sé si esperar un violeta, un marrón Estoy un poco confundida con lo que se ve en el empaque Wow Creo que es una mezcla de los dos que dije Como un borgoña Puede ser medio grisáceo Miren lo que es este color Y por último tenemos al tono 838 Que también compite para ser uno de mis favoritos Sobre todo los más oscuritos Porque es un color fucsia Que siento que es el que mejor va con la ropa que me puse hoy Miren qué hermoso, hermoso color Fucsia Bien, bien como quemadito Bueno, estuve esperando un ratito A que se sequen los labiales Antes de sacármelos Para hacer la prueba de la transferencia Pero debo decirles que comparándolos Con los Les Chocolates Los chocolates Están demorando bastante más en secar Mi preferencia personal Esto no me molesta para nada Porque prefiero que tarden más A que se fijen como una tinta al toque O sea, apenas lo pones Y nada, no puedas corregir Así que vamos a darle tiempo No me voy a borrar los swatch Pero sí vamos a empezar a probarlos Y como les dije Vamos a empezar a probarlos De una forma más conveniente Para que mis labios no se pigmenten Por los tonos muy oscuros Entonces vamos a arrancar En el orden del más clarito El más oscuro Ordenados, digamos, numéricamente Siendo el primero que vamos a probar El 818 Bueno, y mis labios están listos Para sufrir Y digo sufrir No por los labiales Sino porque poner y sacar Obviamente ningún labial está diseñado para eso Así que vamos a ver La primer pasada Tengo mis labios sin nada Ahí está el primer descargo de producto Todavía no volví al aplicador Y esto de que no sé qué rápido Me ayuda a poder pasarme el exceso De el labio inferior al superior Y con lo que me queda Y con lo que me queda en la varita Sigo Algo que me olvidé de mencionarles Y esto es porque ya estoy familiarizada Porque ya hicimos la reseña de los chocolates El empaque es el mismo Por ende La varita es exactamente la misma Que no es la varita común Que encontramos en labiales Con aplicadores En labiales de aplicador En tonalidad mate Por lo general no tienen esta curvita Y esta forma de gotita Y bajo mi punto de vista Es mucho mejor A la hora de aplicar producto Yo la siento mucho más cómoda Porque me ayuda a dibujar Como los arquitos del labio Mucho mejor Y ahora sí Volviendo al 818 Que es el que estamos probando Ahora en sí Es el tono más clarito Por lo general Bajo mi experiencia Probando labiales A los tonos más claritos Son a los que les cuesta muchísimo Cubrir el pigmento De los labios natural Hay personas que tienen Los labios más pálidos Otras un poco más pigmentados Mis labios son como intermedios No son muy pigmentados Pero tampoco son muy pálidos Y como pueden ver Con una sacada del aplicador Me alcanzo tanto al producto Como la fórmula Que es la cobertura que tiene Para cubrir el tono De mis labios Y todavía está como Queriendo secarse Pero ahí está el tono La verdad es que He de decirles Soy sincera con ustedes Pensé que no me iba a gustar Este tono Porque resalta las manchas De los dientes Ustedes saben Yo tomo mucho mate Bastante café Por lo menos uno al día Entonces O uno cada dos días Entonces tengo los dientes manchados Mis dientes no son perfectos Y bueno Esto resalta las manchitas Este tipo de colores Así como grisáceos Sí Me gusta Me gusta como se ve Me veo usándolo completamente ¿Cómo dicen que queda? Me gusta mucho Este es el tono 818 Como les dije Algo a tener en cuenta A la hora de remover los labiales Yo siempre que le hago reseñas Tengo agua micelar Esta es la de Garnier Que me gusta mucho Y remueve muy bien el maquillaje Pero no se me estaba saliendo Entonces tuve que irme A un desmaquillante de ojos Que tengo Este es de la marca Liderma Que es a base de aceite Así que ténganlo en cuenta De remover con un maquillaje aceitoso Garnier tiene una agua micelar bifásica Que seguramente les ayuda a remover Esa yo la uso para mi carita Entonces la tengo en el baño Y no la tenía a mano Pero bueno Vamos a pasar al siguiente labial Que sería en orden de número de tonos El 820 Wow Miren con una sacada Ay no no Que hermoso color Miren lo que puedo hacer Esto es increíble Bueno y acá está el 820 Como les dije Es increíble O sea simplemente El color es bellísimo Pero la forma en la que trabajó Esta fórmula en especial O sea toda la fórmula es la misma Pero quiero decir La de este color Que en conjunto con el aplicador Hizo que sea demasiada Pero demasiada rápida Su aplicación Por eso les digo Es muy importante El aplicador La varita Lo que les mostré antes Que sea de buena calidad Porque eso ayuda muchísimo A la fórmula Y te ayuda a vos A poder maquillar tus labios De una forma más fácil Y más pareja Aunque a mi me quedo disparejo acá Pero porque bueno Ya saben Estamos probando labiales No estoy siendo muy perfeccionista El color no tengo nada que decirles Acá ustedes lo pueden ver Y ustedes pueden juzgar Los colores básicamente Dependen del gusto De cada persona Este en particular Sin duda Va a ser un color Que yo sigo usando muy seguido Porque es un nude rosado O sea es distinto Y a diferencia del otro No te marca tanto Las manchitas de los dientes Me encanta Este color 820 Me encantó La prueba de la transferencia La vamos a estar haciendo Al final con el más oscuro Cosa que está más buena Para ver si realmente Transfiere los nudes A veces puede ser Que no se note mucho Además porque a mi Se me facilita mucho más Remover el producto Antes de que termine de secar Ahora nos vamos por el 822 Siguiendo con los que son así Estilo nude Este es mucho más marroncito Así es cuando sale del aplicador De nuevo Puedo transferirlo De labio a labio Sin problema Simplemente ahora perfecciono Y ahí está El tono 822 Es increíble Este a diferencia De los otros No sé por qué Este desde mi labio O sea desde mi nariz Hacia mi labio Puedo sentir el aroma Que es mucho más fuerte A mí personalmente Me encanta Es un aroma bien dulce Este es un marroncito Quizás para mi tono de piel Un nude como más correcto Bien nude Desnudo Personalmente este tipo De labiales es lo mismo A mí no me gusta mucho Por el tema de las manchitas De los dientes Si tuviera que elegir uno Entre los tres Probamos hasta ahora Elegiría el 820 Que es el anterior a este Pero sin dudas Es un color muy lindo también Y de acá nos saltamos Al labial 828 Como les dije Los estoy probando En orden de número ahora Creo que este Es el que les dije Que iba a ser Uno de mis favoritos Así que estoy Que me muero por probarlo Miren este color Vamos a ver Qué tal pigmenta Miren esto El aroma me hace acordar Una golosina No me acuerdo cuál Miren esto por Dios Hacer esto con un labial mate Es increíble Bueno este me gustó tanto Y hasta me combina También con la ropa Que me emocioné Y me dibujé los labios Un poquitito por afuera De nuevo Sin sacar Más que una varita Es más Me sobra Podría pintarle los labios A otra persona Con lo que sale De una sacada Del aplicador Por ende Les menciono tanto esto Porque significa La duración del producto O sea Cuánto te va a durar Vos vas a invertir En este labial Y te va a durar Y te va a durar Y probablemente se te venza Antes de que te lo termines Por lo general Los labiales A ver si trae acá Son de los productos Que más duran Sí efectivamente Traen la etiquetita Y dice Una vez abierto 24 meses Que son 2 años Así que es una inversión Hermosa O sea Es hermosa Literalmente son hermosos No voy a decir más nada De este color Porque hasta seguro Lo ponga en la portada Porque es que es hermoso Ya que empieza el momento Medio complicado Porque a partir de ahora Todos los labiales Son labiales muy pigmentados O sea Son todos pigmentados Pero ya son todos Muy intensos Y muy oscuros Vamos a seguir en orden numérico Como les dije Del 828 saltamos Al 830 Que es este que está acá Que es un color Creo que es el más oscuro De la colección Pero es que ya casi todos Son muy colores Que pigmentan mucho Los labios Así que vamos a probarlo Este es El marroncito De la colección Wow O sea Wow Literalmente wow Miro la pantalla Porque no lo puedo creer Y ahí está El tono 830 ¿Cómo describirían este color? Comenten allá abajo A ver cuántas personas Coinciden entre sí Yo lo describo Yo dije que era un marrón Pero ahora que lo veo en mis labios Es como un violeta Es muy loco Es muy particular Me gusta mucho Es un color muy divertido Muy novedoso Porque por lo general En la temporada de primavera Verano Vemos colores claritos Fucsias, rojos Si bien esta colección Les Macarons Trae este balance Como pueden ver Este color le da un toque divertido Le da un giro divertido Entonces si vos querés De repente una noche de verano Alocarte Y ponerte una tonalidad Como esta Lo podés hacer Y te va a quedar hermosa Me encanta Como se lucen los dientes Con esta tonalidad Tenemos tres labiales De la colección Y mis labios Mi cara en general Parece de muerta Porque se mezcló La tonalidad Como grisácea Y violeta Del labial anterior Y encima me estoy pasando La Beauty Blender Que tengo acá Que es mi esponjita Con un poquitito de base Y de polvo que me quedó Para unificar la base Que se me corre Cuando saco el labial Porque obviamente Estamos usando aceite Y demás Y también para darle Como un tono Más neutro al labio Pero ya Obviamente está Bien pigmentado Entonces este labial Que es el 834 Tiene una tarea Y además es como Un color marroncito Yo lo hubiera catalogado Con el número De los nudes Pero bueno Es un color marroncito Entonces tiene una tarea Bastante intensa Es el color Que yo les dije Que es equivalente Para mí Bajo mi punto de vista Está en los labiales Con los que trabajo yo Vamos a ver Que tal pigmenta Wow Como les dije Tenía una tarea difícil Y la cumplió A la perfección El tono 834 Y sin dudas Se va a volver Uno de mis colores favoritos Yo esto cuando No sé Para mi día a día Para ir al cine Para salir a comer Con amigas Salir a comer en general No Es que lo amo Literalmente Es un color marroncito Y es raro Porque sí Alborota las manchitas Pero siento que se ve Súper lindo Que fluye muy bien Me acabo de aganchar el diente Que fluye muy bien Con quizás El tono de mis ojos Mi pelo y demás Me encanta Este color De verdad Me encanta muchísimo Nos vamos con el 838 Que siento yo El rojito de la colección Así como los chocolates Traía su rojito de la colección Los macarrones Trae su rojito Pero este es con un tinte fucsia Y Ay Dios mío el olor Wow Definitivamente Ahora que lo veo en mis labios Este es un tono fucsia Más que un rojito ¿Vieron eso que hice? No lo voy a poder superar nunca El tono 838 Sin dudas Otro de mis favoritos Ahora viéndolo En el swatch Se vio más rojo El primero Pero yo lo vi Como bien fucsia Y este claro Sí Era mucho más Mucho más fucsia Entonces Bueno Ahí está No sé cuál me gusta más No sé cuál me gusta más Les juro Miren qué hermoso que queda Es un color precioso Y también siento que es un color Como súper comodín O sea Te podés hacer poner ¿Cómo estoy yo? Y máscara de pestañas Te pones este labial Y ya está No necesitas más nada Me encanta Y estoy un poco triste Porque ya llegó el último labial Del día de hoy El 840 Aunque he de decirles Que mis labios están felices Es más No sé si en la cámara se ve Pero parece que me hubiera agarrado Los besos con un payaso Plin plin Porque ya Hay manchas alrededor De mi cara Que no puedo cubrir Pero bueno Vamos por el 840 El tono violeta Más prendido De esta colección Vamos a ver qué tal se ve Impecable Y cerramos de la mejor forma El 840 No me decepciono para nada Y cada vez me convenzo más Hair Robin de MAC Busquen ese labial Es extremadamente idéntico Así que si quieren ese labial Ya saben Una versión más económica Por supuesto que MAC Es L'Oreal Y además otro formato Porque recuerden que este Es un labial mate También como el Hair Robin de MAC Pero este tiene aplicador Para mí personalmente Facilita la aplicación El de MAC Siento que necesitas un delineador Aparte del labial Que tienes que comprar Increíble Vamos a dejarlo secar Vamos a ver qué tal Se transfirieron O qué tal Mejor dicho Qué tal se secan Y si transfieren o no Estos labiales Mientras dejamos a este secar Impecables hasta ahora Los 8 labiales que probamos Entonces Acá tengo mi mano Lo que voy a hacer primero Es apoyar mano con mano Para ver si copia Moverla un poco O sea Estoy siendo bastante bruta Y podemos ver ahí Les puedo decir Los 3 que se copiaron Son este que está acá Estos últimos Ok Estos últimos 3 Están acá Son los 3 que se copiaron Como pueden ver ahí No es nada Atípico Es bastante normal En este tipo de tonos Por eso les dije Que el último me lo iba a dejar Para ver qué tal Transfiere de los labios Pero tengan en cuenta Que no solo hice esto Sino que estuve haciéndole así Para que se copien Y ahora aproximadamente 5 minutos después 5 minutos después de la aplicación Voy a ir de este lado Para que no se confunda Con las marquitas de estos La mano limpia Vamos de nuevo Y ahí pueden ver Que con un beso prolongado Hay una leve transferencia Que podemos llamarla Definitivamente transferencia No es que a mí se me sale El labial Sino que el labial Si transfiere Pero como pueden ver Está intacto No se perdió de las comisuras Voy a hacer Para ver si se sale De las comisuras Y definitivamente no Se transfiere Pero no se despega De mi labio Que es lo que queremos ver Si el labial Se nos va a salir De nuestros labios O no con el uso prolongado Y bueno chicos y chicas Hasta acá la reseña Del día de hoy La verdad es que Como les digo Estoy alonadada Estoy demasiado feliz Estoy muy contenta Con esta colección Por favor marcas Sigan animándose A hacer este tipo De colecciones Así divertidas Novedosas Y tráiganlas Argentina Por favor A mí me encanta Probar estos productos Y me enorgullece Pienso cuando empecé A hacer videos Hace no sé 4 o 5 años Que ya hago videos Que no había Variedad de productos Para probar No había ni innovaciones Y que marcas como L'Oreal Que son quizás Las que llevan la cabeza Acá en Argentina Traigan este tipo De lanzamientos Nos traigan este tipo De productos Para nosotras O nosotros Creo que no hay creadores De belleza De maquillaje Acá en Argentina Estaría muy bueno Espero que se animen chicos A hacer videos También en la categoría Lifestyle Pero bueno Como somos todas chicas Las creadoras De acá de Argentina Podemos traerles Este tipo de videos Esta variedad Así que bueno Sin más que decirles Gracias por haber visto Este video No se olviden Gracias por haber visto Este video No se olviden de regalarle Un like Suscribirse al canal Y dejarme su comentario Para apoyar el canal Y que yo pueda hacerle Muchos más videos Y nos vemos el miércoles Con otro video Bye